Todos los pueblos de la tierra, confíen siempre en Dios. Todos los pueblos de la tierra, confíen siempre en Dios. Descansa bien, vaya el Señor, porque Él es la esperanza, es que rompe salvación, no vacilaré. Todos los pueblos de la tierra, confíen siempre en Dios. Todos los pueblos de la tierra, confíen siempre en Dios. No confíen en la opresión, no se ilusionen en el robo, y aunque tenga riquezas, no ponga en su corazón. Todos los pueblos de la tierra, confíen siempre en Dios. Todos los pueblos de la tierra, confíen siempre en Dios. Todos los pueblos de la tierra, confíen siempre en Dios. Todos los pueblos de la tierra.